al saludos para todas y para todos aquí hay lucho rojo gamer hoy traemos nuevo juego al canal recién adquirido en amazon por 15 euros y pico es el brothers a tale of two sons hermanos un cuento de dos hijos es un juego bueno pues que ya tiene sus años vamos a ver aquí detrás de cuándo es este juego tiene copyright del año 2013 2015 porque supongo que en 2003 saldría para lo que es la playstation 3 y para 2015 salió esta versión en formato físico que tengo yo para la playstation 4 es un juego de cooperación entre los hermanos y bueno vamos a poner un poquito para verlo a ver qué tal es esto esto es un juego en el que la parte fundamental no es el gameplay o el o el nivel gráfico es la narrativa que tiene y cómo transmite la historia y qué historia cuenta una historia bastante bonita yo no lo he jugado pero es lo que escuchado no quería ver gameplays ni nada para que no me destriparan lo que es la la experiencia de este juego tan solo voy a subir un poquito para que lo veamos cómo es cómo es la dinámica jugable poquito nivel gráfico la música escuchamos que es magnífica y con la idea de que se vea cómo es el juego y ya después haré un vídeo con el análisis es un juego que no es excesivamente largo unas 34 horas pero ya siempre hemos dicho que los juegos la calidad de los juegos no vamos nosotros nunca a basarla en la duración en el nivel gráfico o en algo concreto sino en un global y en si el juego es satisfactorio si ha gustado bien porque tenga un gameplay muy depurado bien porque gráficamente llame mucho atención o bien porque el juego pues la historia de cuentas sea muy interesante ya sabéis que yo personalmente las historias de los videojuegos no es lo que más me interesa pero éste lo he cogido porque lo que dicen es hablan muy bien de él sobre todo de la historia vamos a ver las opciones las opciones perdón la interacción con el hermano mayor interacción con el hermano pequeño rotar cámara izquierda otra cámara derecha y hermano mayor y hermano pequeño ya veis que los creyentores son muy básicos las crucetas no se utilizan ni los cuatro botones básicos del pack tampoco son los dos palancas y los gatillos bien a ver créditos supongo que saldrá todo muy bonito con una imagen de fondo pues no sale de fondo nada debería salir una imagen de fondo no pero no sale más configuración opciones de vídeo bien la gama tiene sonido vale y como está lo dejamos vamos a contenido extra tiene una galería de arte banda sonora y vídeo con comentario directo de la galería de arte vamos a verlo ya que estamos aquí bueno esto lo veremos más tranquilo en el medio está hecho con bolígrafo en el vídeo análisis que hagamos vale la banda sonora pues mira está muy bonito cuántos temas trae 19 temas 20 temas hola a todos mi nombre es josef faris y soy el director director de bróthes a tale de dos sons yo te daré un buen pasaje de gana y daré un poco de informe y de algunos factos en intenciones y divertidas a través del desarrollo del juego perdón mi inglés yo originario de lebanon por eso me tengo un estilo arabista Bueno, esto lo veremos cuando acabemos el juego, que creo que es volver a jugar el juego con los comentarios del director, con lo cual hace que tenga una rejugabilidad, ¿verdad? Porque lo volveríamos a jugar con los comentarios del director. Bueno, vamos a irnos a jugar. Elegir capítulo. No podemos porque está bloqueado de más, solamente el prólogo. Vamos a partida nueva. Exactamente, es lo mismo que hemos visto antes, pero sin los comentarios del director. Bueno, gráficamente se ve que no es puntero, evidentemente, y que recuerda a un juego de la pasada generación. Pero ya digo que los gráficos no son lo importante. Yo creo que se defiende. Es un juego independiente, no es un juego triple A con un presupuesto grande, por lo tanto, eso hay que tenérselo en cuenta. El niño, este es el hermano pequeño, que está aquí, pues, en una tumba. El idioma que tiene el juego no es ningún idioma concreto. Es un idioma específico del juego. Sobre todo, gesticula mucho y, a través de los gestos, transmiten. Y se puede saber fácilmente qué es lo que le sucede en cada instante. La música también transmite mucho. Esto es una cinemática. Esa es la madre. No se permite el contacto entre ambos mundos. Este y el del más allá. Entonces se ve que este idioma no es ni inglés, ni español, ni nada. Es un idioma hecho específico para el juego. Ya nos ha dicho el director al principio, en el cerebro de comentarios, que está mezclado con el suyo originario, con el árabe. Bueno, esto no sabemos quién es. Yo creo que es el padre. Hay que llevarlo por ahí y cruzar ese puente. Ya nos está indicando el juego hacia dónde tenemos que ir. Vemos que la carga de textura no es excesivamente rápida en algunos momentos, pero bueno, son cosas que le vamos a perdonar al juego. Vale, mantén los botones para interactuar. Vale, aquí R2. A ver, R2 lo coge el niño, ¿vale? Y él le da lo otro, ¿verdad qué? Vale, o podemos mover con la palanca derecha o con la palanca izquierda, como queramos. Si soltamos, el L2 separa el carro. ¿Vale? Bueno, el carro no separaría porque vamos cuesta abajo, ¿no? A ver. Pero al hermano mayor le costaría más manejar el carro. Venga, hombre. Ahora lo tenemos que mover. Con el izquierdo izquierdo movemos a este niño y con el derecho movemos al otro, ¿vale? Este hombre se ve que está enfermo. Vamos a llevarlo por el camino. Vamos a jugar solo un poquito, ¿eh? Para que veamos. O sea, gatillo derecho, el hermano pequeño, gatillo izquierdo, L2. R2, hermano pequeño, L2, hermano mayor y palanca izquierda para el hermano grande y la palanca derecha para el hermano pequeño. ¿Podemos ir a la cámara? Sí, podemos llegar con L1 y con L2 si queremos, ¿vale? Ahora se recoloca, ¿vale? Sola. Habrá acciones que puede hacer el hermano pequeño y acciones que solamente puede hacer el hermano mayor. Vale. Aquí tenemos que cruzar el puente. Soltamos esto. Si nos vamos con el hermano pequeño a intentar mover la palanca, vamos a ver que el hermano pequeño no puede, ¿vale? Por lo tanto, lo dejamos aquí y vamos con el mayor, que sí podrá. Exactamente. Y ya podemos cruzar el puente. Volvemos a ocupar nuestra posición. Venga, que yo, ven para acá. Coge tú también. Y ya tenemos que ir, ¿por dónde? Por aquí. Ahora tendrá que subir alguien por aquí. Por ejemplo, este. A ver. Ahora tenemos que... ¿qué tenemos que hacer aquí? Ah, vale. Subir por aquí, ¿no? Vamos a coger al pequeño, a ver si este tiene que ayudar al otro. A ver, ponemos aquí los gráficos. Un poquito hasta cierto punto. Exacto, ¿veis? Le doy al E2 y hace para ayudar al hermano. Y lo subéis. Exactamente. Ahora vamos a echar una cuerda. La cuerda esta la podemos echar. Sí, la echa. Y ahora, pues este tendrá que subir por aquí. Le damos al E2 y sube. Y ahora con el izquierdo. Y ahora tenemos que ir los dos aquí a sincronizarnos. Eso es. Ahora tenemos que girar los dos, los dos joysticks. No, no nos indica, pero hay que girar los dos joysticks. Y ahora vamos a moverlo por aquí. Bueno, ya hemos cruzado el puente. Esto es una especie de fraile. Vale, no hace falta traducir, que lo metamos para la casa. Lo está examinando. Vale, le está diciendo que no lo puede curar. Y yo creo que le está diciendo que hay una opción. Espérate un momentito, que te voy a decir, hay una única opción. Y se encuentra esto, ¿no? Y le daremos la raíz de este árbol y se podrá curar. Y ahora, pues los niños tienen que ir a buscar el remedio este, que está en esa raíz de ese árbol, ¿no? Para salvar al padre, si no, este no podrá hacer nada por él. Y a tomar, llévatelo para que lo encuentres. Vale, dice, padre, volveremos con el remedio. Venga, vale. Bueno, aquí hay algo que podemos hacer. A ver, ¿puedo hacerlo con el padre? Vale. Despedirse del padre, ¿vale? Que se despida este también. Y soltamos el botón alrededor y ya, pues... Vamos a salir. O sea, tenemos interacción. Aunque no nos lo indica, vamos al padre y nos despedimos de él, ¿no? Ahora vamos por aquí los dos. Vamos muy despacito. Sí, que vayamos para allá. Pues ese tiene un palo. ¿Este qué le pasa? Bueno, este tío es tonto, ¿o qué? ¿No me deja pasar? Bueno, no pasa nada. No me deja pasar el caballero, ¿eh? Vamos a ver si hay algo por aquí. Espérate, espérate. Ah, ¿yo no puedo subir? No, por ahí yo no puedo subir esto. A ver si hubiera algo por ahí. Sí, venga, por aquí. Ah, este es el más pequeño de Dani del Agua. Que no sabe nada. Que te agarre, yo nado. Venga, pues a ver. Vale. Alrededor y se agarra. Y ahora con este manejamos la dirección. Hay que nadar por aquí, por el río. Vaya el mamarracho. Que no nos deja. Aquí parece que vamos a poder ir por aquí. Tenemos que subirlo por la enredadera esta. Mira, hace más mierda el palo, ¿eh? Ese loco ya yo le daba un buen palo a él. Pues no deja pasar por el puente y me hace me mojar. Pero el mamarracho el tío. Bueno, a ver. Ah, ahora me cierro la puerta, ¿eh? Ah, mira, ahí sigue el tío con los mamoneos. Oh, oh, lo que te voy a dar. Va a ser que luego no me dejas hacer eso, si no te da alguna buena, no. Por un mamarracho. Bueno. Gráficamente el juego cumple bastante, bien. No es efecto digitalizado, es un efecto así como tipo dibujo. Seguramente por aquí haya que subir. Ah, a ver cómo se hace. Ajá, vale. Hay que soltar. Vale, 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 vale. O sea, nos enganchamos con el redor. Soltamos, soltamos, coge impulso y vuelve a darle. Suelto el redor, coge impulso y vuelve al redor. Y subo. Bien, bien. Ahora está grabando. Ahora va a ver que salta aquí. Salta, te vienes para acá y le da el L2 y salta. Espérate, espérate, porque esto de manejar los dos. Si suelta el redor, se cae. Los pajarillos. A ver, vente para que hagamos ahí los dos al mismo tiempo. Pulsamos L2, R2 y los dos stick hacia la izquierda. Es curioso, ¿eh? No se haya visto este tipo de control antes. Ahora, si suelto el redor, cae el hermano pequeño. Y si suelto el L2, cae el hermano mayor. Vale, y ya estamos en la aldea. Bien, de momento, bien. Hay que acostumbrarse al control, ¿vale? Mantén L1, R1 para rotar la cámara, ¿sí? Vale, aquí hay un señor dormido. Vale, este es un mini tutorial. Pero, vamos, ya nos han hecho falta hacer bastantes acciones. Este se sienta aquí. Si, por ejemplo, le das a L2 y R2, este se va a sentar ahí. Y te puede sentar aquí, tranquilamente en el banco, a ver la estampa del pueblo. Bueno, está bien. Este hace algo. ¿Se sientan los dos? No, solo se sienta uno. Venga. A ver cómo va por ahí. No baja. Ah, vale. Hay que subirse por aquí. Qué torpe, ¿no? Qué caro. Es que prefiero hacerlo con uno después con el otro, porque si no, hoy han partido algo. Bueno, yo no veo aquí que haya que recoger nada, ni haya nada, ningún coleccionable, ni nada. Esto lo vamos a poner los dos aquí, ya que estamos. Subimos con los dos. L2, R2, y los estirán los de acá hacia arriba. Sí, sí, ya estoy aquí. Ahí están las gilipuertas del palito. Que le voy a cerrar la puerta otra vez. Pero veo que es un poquito estúpido e imbécil. Un cretino. A ver, yo por aquí, no quepo. ¿Veis? No quepo. Bueno, pues este hermano pequeño sí cabrá. Exactamente. ¿Veis? Tenemos que cooperar. Aquí un perrete. Aquí. Vamos a sacar este de aquí. A ver qué hace. Aquí tendremos que girar. Ah, saca al perro. Se asusta a este, ¿no? El perro se va a traer. Que se vaya a traer. Qué gracioso. Animalito. ¿Y estos dos han pasado? Bueno, pero espérate. Aquí no hay nada que yo pueda coger. Que a mí me gusta. Ya sabéis que me gusta verlo todo. Y analizarlo todo. Bueno, pues de momento podemos poner L1, R1 y mover la cámara. Ya digo que esto dice que dura 3-4 horas. Pero que yo no voy a estar jugando el juego aquí corriendo. O sea, que yo tarda lo que tenga que tardar. Evidentemente, ¿no? O sea, gente es muy rápida. Yo lo hago en 3 horas. Yo lo hago en 4. O a lo mejor traigo 6, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta disfrutar del ambiente. Hombre, ahí está el imbécil este, ¿no? Pa' que aguanta. ¿Veis? Entonces nos podemos reír el tipo. Eso no está en el juego. O sea, no es específico de decir... Lo ha hecho solo el juego. Lo que hace yo. ¿Veis? Con R2 yo soy el que... Y L2 me río el tipo en su cara. Que eso no merece, vamos. A ver, por ahí está. ¿Esto está cerrado aquí? ¿Por aquí pasa el niño? No, por ahí no podemos pasar. Pues por ahí no podemos. Bueno, tío, nos entramos bonitos. Ahí está. El pueblo es bastante bonito. Hombre, va a dar una pata a la puerta, tío. Vaya el pueblo este como se las gasta. Hay un chiquillo jugando con el gatito. Con el gatete. Vamos a hablar con él. A ver qué nos dice. Mira, coge al gatito. Y lo acaricia. Ronronea. Y lo suelto. Esto no hay que hacerlo realmente en el juego. Pero bueno, si tú quieres, lo haces y ya está. Que esto no es una cinemática. Yo estoy interactuando con el R2. Vamos a hablar con el R2. Vale. Venga, pues ya está. Hemos interactuado con el gatete. Bien. A ver qué hay por aquí. Aquí hay un señor que también está dormido. Este es el que tiene que... Bueno, está claro. Hemos intentado que nos baje el puente, pero el tío nos quiere. Y este lo ha echado a un cubo agua. Cada uno tiene una forma de interactuar distinta con el personaje. A ver si nos baja eso. Se ríe, pero no le baja el puente. Vamos a probar con el otro. Ah, vale. Este sí, ¿veis? Dice, venga, a ver. Se baja el puente. ¿Veis? No pasa lo mismo con los dos. Hay que interactuar con cada uno, que es para allá, ¿no? Pero antes de eso, como ya os digo, a mí me gusta explorarlo todo. Vamos a ver qué hay por aquí. Aunque no creo que haya mucho, porque, bueno, el juego tampoco es una... No sé. Me parece a mí que no va a ser una grandísima exploración, pero vamos a probar. Bueno, aquí lo que podemos hacer es sentando, ¿no? ¿Aquí se sientan los dos? Sí, los dos se van a sentar. Y volvemos al pueblo. Mientras tengamos L2 y R2, están sentados. Ahora, soltamos R2 y se levantará el hermano pequeño. O, perdón, L2 y se levanta el hermano mayor. Y soltamos R2 y se levantará el hermano pequeño. Bueno, pues está bastante curioso. No hay que poner subtítulos, porque como el idioma no existe, no hay que subtitular nada. Subtitular nada. Vamos a cruzar el puente. El agua, evidentemente, pues no es de las mejores aguas que hemos visto, pero cumple su cometido. Ahora sí salto a una cinemática. Voy a cargar la textura un poco tarde. Pasamos a otra sección. Hay una señora mayor. Hay un niño ahí jugando una especie de baloncesto, ¿verdad? Vamos a ver aquí este que hay en el pozo. Vaya el niño. Fijad lo que ha hecho el niño. Un escupitajo. Un salivazo. O un salivazo, como dicen, ¿no? Este no hace eso. Vale. Por ejemplo, por aquí hay algo. Llama a la puerta. No sé para qué. No va a salir nadie. Voy a llamar a este, a ver qué hay. No, hay ni nada. Pero bueno, te deja llamar a la puerta, ¿sabes? Vamos a hablar con esta anciana. La mece. Bueno. Le enseño al arbolito. Y dice para allá. Para allá, para allá. Vale. Muy bien, gracias señora. Mira, por ejemplo. Podemos tocar el saco. A ver qué hace este con el saco. Nada. Podremos jugar lo mejor con el niño también, si queremos. A este baloncesto. Ah, mira. Le quitamos la pelota a detrás. A ver, voy a tirar yo. Y, qué pena. Vamos a probar. Déjamela. Es una especie de baloncesto. Espérate. Espérate. Bueno, ahora me suena de pego. No. Tiene que irte más para atrás. Pues difícil, ¿eh? Vamos a probar con el hermano mayor. Vaya. Quita. Vaya. Vamos a hacer un triple lateral. Hombre, lo hemos conseguido. Lo hemos metido. Venga, vale. Adiós. Aquí hay alguien más. Vamos a hablar. Con todo lo que veamos, vamos a interactuar. Ah, esto es el que... Vale, hace una tontería. ¿Deana? ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? Soltamos el E2 y ya está. ¿Aquí hay alguien? ¿Se llamaron? Nadie. Vamos. Entonces me recuerda a lo del canal de conducir cuando tienes que estar certificado. ¿Me ponen a hacer unas pruebas con los dos joysticks? Pues a ver qué parecido. Se puede mover, ¿eh? Se puede mover el... A ver, ahí hay un pollo o algo. Una ardilla. ¿La podemos coger? Ya tienes, se van para el árbol. Ahí aquí. Ah, la ardilla esta, vale. No podemos, no podemos. No, por ahí no. Ha dicho que es por ahí. Movemos la cámara un poquito. Aquí hay otro pozo. Vamos a ver qué hay por aquí. Hay que hacer el mal chico en el pozo. ¿Otro copitajo? Qué asqueroso, niño. ¿Después qué me ve de ahí? No, no. Vaya, niña. Vaya, niña. No es travieso. Que lo deje tranquilo. Nada más llaman a la puerta. No nos hay nadie. Insistimos. Nada. Ahora aquí hay una valla. No, tendríamos que hacerlo con los dos hermanos para tener más fuerza. Exactamente. Abrimos. Y si la cerramos ahora, vamos a cerrarla, ¿no? ¿O si la cerramos? No, no la cierras ahora. Dice que la deje abierta, que no hace el trabajo dos veces. Bueno, pues por aquí lo vamos a ir dejando. Solamente es para que veáis un poquito el inicio de la dinámica de los juegos. Las dos palancas. Tira analógico. Izquierdo para el hermano mayor. Derecho para el hermano pequeño. L2 para interactuar con el hermano mayor. Y R2 para el hermano pequeño. Y con R1 giramos la cámara hacia la izquierda. Y con L1 la giramos hacia la... Perdón. Hacia la derecha con R1. Y con L1 hacia la izquierda. Con lo cual yo creo que por aquí lo vamos a dejar. Porque creo que esto es una experiencia que debe cada uno experimentar por propia cuenta. Y no ver vídeos para ver cómo es el juego. Yo solamente he hecho esto para que veáis un poquito el principio. Y ya cuando lo juegue lo vídeo analizaré y os contaré qué me ha parecido. De momento me parece un juego distinto a lo que habitualmente se ve. Que por eso estamos ahora últimamente con muchos juegos independientes. Muchos juegos de los llamados indies en el canal. Para variar un poquito el contenido del mismo. Y creo que es un juego bastante interesante. Y la historia pues aquí sí tiene un peso importante. Y ya os comentaré en el análisis y en las impresiones que haga cuando acabe el juego. Pues qué me ha parecido esta historia. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Se despide Aguilucho de Joguayme. Hasta el próximo vídeo. Suscribíos al canal. Dadle al botón like que siempre ayuda. Comentad. Compartid a las redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y gracias siempre a ustedes por estar ahí. Hasta luego. Vamos a salir al menú principal para que se vea el menú que es muy bonito. Aquí lo dejamos amigos. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Hasta luego. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.